Está fuerte, lo que hizo la dejó re abajo. O sea que no te parece bien lo que hizo Marcela Tauro. No, es una falta de... Claro, también, es una falta de respeto también. A ver, también al público, la gente se sienta, confía en el producto, están acostumbrados a ver determinado programa y los panelistas se levantan y se van. Entonces la gente, el que tenés atrás de cama, el que tenés en su casa, que es el que sube o baja el rating, es el que te consume. Ese es el más importante. Entonces vos, seas panelista, seas jurado, seas quien seas, no podés levantarte. Basta de faltarle tanto el respeto a las producciones. Pero está de moda eso, ¿viste? La gente se levanta, se ofende y se va. Pero está de moda porque se lo permite, no porque eso da rating. Estamos como locos, todo el mundo se levanta, se va, se ofende. Yo también, mirá, me aburriste, me aburriste. Te quedás ahí, te quedás ahí. Te quedás ahí. Te quedás ahí. Acá no se levanta nadie sin mi autorización. Por ahí mide, dale. Por ahí mide, ¿viste? Lo que pasa es que él debe pensar, uh, se está llegando, va a llamar rating. Pero lo único que muestra es falta de respeto hacia el conductor. Sí, es un error. Él quiere buscar el rating de eso. ¿Quién es que te cuente un enigmático? A ver si la gente saca de quién es. Yo no lo voy a decir, ¿eh? Por ahí para el próximo programa. Pero escuchen esto. Famosa entra a hotel de Panamericana. Pero el señor con el que va no es el marido. ¡No! Es una moroche infartante que da riendas sueltas a su pasión con un compañero de trabajo. ¿Quién es? No lo voy a decir. Ya leí la respuesta. ¿Quién es? No lo voy a decir. Lo dejamos para el próximo programa. A ver quién es, quién deja de ser. A ver, a ver. No lo tengo acá. Morocha. Morocha infartante. Trabaja en la tele. Trabaja infartante. Ingresó a un hotel. Un hotel de Panamericana y va con un compañerito de trabajo. Bien. Casada ella, ¿eh? Casada. Casada. Esa información solamente la tenemos nosotros. No creas que la vas a encontrar en otro programa. No, señor. No, no, no. Acá, Made in Fama. Nosotros no tenemos miedo a nadie. Mandamos al frente a todos y todo lo que decimos es verdad. Es verdad. ¿Qué más? Tenemos una noticia linda. La Sole está embarazada. ¿Qué Sole? Ah, la Sole. Pastor Uti está embarazada. Está embarazada. Así que es una linda noticia. Eso está buena. Bueno, qué linda. Y tengo algo de alguien que vos apoyás y querés mucho, que es la Mole Molly. Uf. No, no, pero es algo lindo. Está cerrando contrato para el verano. ¿Querés que te diga dónde va? A ver, ¿a dónde? A Mar del Plata. Mirá vos. ¿Con qué elenco? ¿No tenemos que ir a Mar del Plata nosotros? Tenemos que ir a Mar del Plata. ¿Con qué elenco? ¿Con qué elenco? Iría con Guido, Guido Sule, Jacobo Winogra y La Tota. No, pobre el amor. Al Teatro La Campana, en Mar del Plata. Y entre Guido lo va a querer petear. No, Guido no. Sí, sí. Pelear, pelear. No, Guido no, Guido es un señor, es mi amigo, Guido. No, 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 es un señor petero. No, 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 no digas eso. Mirá que yo viajé con él a Madrid en un mismo avión cuando él estaba de comisario de a bordo y me quiso tocar el pajarito. Bueno, pero no te hizo nada. No, porque yo no lo dejé, yo no lo dejé, pero me llamaba, abrió la puerta del baño Bueno, pero por ahí porque había algún problema en el baño que quería. No, 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 ¿qué problema en el baño? Era porque eran las cuatro de la mañana y a mí se me notaba la cosa abajo del pantalón y él se exitó. Y es la verdad. Y yo tengo las pruebas porque si se hacen averiguaciones, Alejandro Macías y Guido Suler viajaron en ese mismo vuelo. Ay, pero no, ¿por qué? ¿Ves cómo sos? A lo mejor quería que le maté a una araña, caguéme. No, ¿qué matar a una araña? Bueno, Mole, si vas a estar en Mar del Plata vamos a ir con David, te vamos a perseguir, te vamos a acosar y te vamos a volver gay. No. No, bueno, bueno, que le vaya bien. La verdad que la Mole es un capo. Está bueno la Mole, ¿no? Está bueno, está bueno. No sé qué hará, no tengo idea qué hace en el teatro la Mole, porque no canta, no baila, ¿qué hace la Mole? Bueno, pero es un tipo, no hace nada. ¿Qué hace? Es cargadura. Y con eso se gana un sueldo, mira qué lindo, uno hizo que me preparé toda la vida. Bueno, bueno, ahora vamos a... Era mucho más fácil. Muy bien. Ahora, antes de que usted se siga enterando de muchas cosas del espectáculo, vamos a mostrarle a la niña que asusta. La niña que asusta. ¿A quién asusta? Y a la gente. La gente sale corriendo cuando la ven, los asusta mal, ¿eh? No. Señora, señor, no se cruce con esta niña. ¿Y por dónde anda? Ahora vas a ver. Señor director, vamos por favor con la niña que asusta. Vamos. Dios mío, no andará por acá, ¿no? Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá, mi mamita, mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá Mi mamá Mi mamita Mi mamá Mi mamí Mi mamá Un saludo a la cámara del otro video Gracias ¿Qué le pasó? David Se contagió a David Enana Che, no, no, me encanta ¡Epa esa boquita! Enana jurepa ¡Epa esa boquita! Bueno, Norma, ¿qué más? Porque quiero también escuchar Declaraciones que hoy va a hacer Agustina Después tenemos un informe Pero después que hable ella Del pasado casi porno, vamos a decir De los artistas argentinos nacionales Pero casi tampoco No, no, no El pasado casi porno De algunos artistas nacionales Después les vamos a contar ¿Pero querés que te diga una cosa? Les vamos a contar todo Decime Tengo algo más El lesbianismo, ¿sabés vos? El lesbianismo ¿Qué pasa? Está producido por una enzima El lesbianismo está producido por una enzima Sí, yo no lo sabía eso Me enteré ¿Y cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Claro Una encima de la otra ¡Ah! Ah bueno, qué chistos Estamos con todo Porque ayer fue el día del amigo Bueno, está bien, está bien Ayer fue el día del amigo ¿Lo pasaste bien? Lo pasé muy bien Recibí muchos mensajes Mandé muchos mensajes Muchos besos Muchos saludos Bárbaro, la verdad Muy bien Pasó el día del amigo ¿Vos, Agustina? Genial, la pasé Muy lindo Feliz día a todos los que están mirando Y a ustedes Bueno Muchas gracias ¿Vos? No, yo también La pasé muy bien Muchos mensajes desde Córdoba ¿Viste? ¿Se acuerdan de mí? Mirá, también fue Que lo que pasó Agustina lo pasó muy bien Que se fue a bailar a América A festejar, claro A festejar Y en América Sáquenme la música, por favor Necesitamos misterio acá Un chang ¿Qué fue? ¿A quiénes viste? ¿A quiénes viste? ¿Y qué pasó en América? En el boliche Pasó de todo Vamos, dale A ver, contá Bueno, te cuento Primero vi entrar A la señora Cassandra Señora, señorita ¿Cómo va a estar? Cassandra La mujer travesti Que apareció en Infama Cassandra Crash Bueno, la vi entrando Con cinco seguridades Atrás de ella Nadie se le acercaba A saludarla No sé por qué O sea, no sé La necesidad de la seguridad Nunca entendís La necesidad O sea, entró Cassandra Y nadie le dio Después la saludé Adentro Creo que a la media hora Tenía un olor a A miembro Tenía un olor Que se había salido Del túnel ¿Dónde? Tenía un olor a miembro En la boca Cuando me saludó Perdón, perdón ¿Dónde? En la boca ¿Una pastillita de menta? Un asco Cassandra tenía Aliento a miembro No, no, pará Pará, pará ¿En serio lo estás diciendo? ¿En serio? Encima se fue con un Supuestamente ella Que tenía nivel No sé cómo Yo la vi Y se fue para abajo Bueno, Cassandra te saludó Y tenía mal aliento Aliento a miembro O sea, que vos deducís Que venías de hacer un petardo Bien, más que eso No creo ¿Quién más estaba? Dios mío ¿Quién más estaba? Estaba Pierre Pierre, no me sale Friche Pierre Friche Uno de los bailarines Del Bailando Del Bailando Por un sueño ¿Y qué pasó con Pierre Friche? En un momento Se puso una gorrita Y entró al túnel Y yo justamente Iba saliendo del túnel Porque fui a dar unas vueltas Bien, un punto ahí Le contemos a la gente Que el túnel Que hay en ese boliche Es un espacio Donde se juntan Todos los hombres Y hacen cosas Es libre, va Cochinas en la oscuridad Entonces Cocha chancha Yo lo seguí Y lo manoseé Y pasó algo No Qué asquerosa No sé si no se le paró La tenía chiquita No Lo manoseaste Es más Andaba con una camisita Cuadrito anoche Una cuadrito Un jean oscurito ¿Y él qué hacía Mientras vos cometías Ese acto tan pecaminoso? Me manoseaba Ah, te estuviste tocando Con el bailarín Pierre Friche Sí, sí Pero no que él tenía Bueno, bien Él tenía una mujer Que había tenido Un hijo de él Y todo eso Una mujer adentro Tiene ese También Qué malo El cuerpo se le convirtió Dios mío O sea que Pierre Friche Y vos anoche Estuvieron Dándose cariños Y algo más Bueno, el afecto Por el Día del Amigo Por el Día del Amigo El afecto del Día del Amigo Claro, claro Cariño ¿No? Claro Era por el Día del Amigo El Día del Amigo Claro, tal cual Bueno, escúchame Agustina ¿Qué repercusión estuvo Bueno, allá en Río Negro De donde sos vos Vos hiciste unas declaraciones Fuertes acá Diciendo que habías Tenido relaciones Sexuales Con el marido De Flor de la B En Carlos Paz La gente ¿Qué pasó Cuando volviste allá? Me preguntaba Si era verdad o mentira Como todo Claro Seguro Y no Quiero aclarar A este señor Que yo miedo No te tengo Recibí cuatro mensajes De textos amenazadores El celular lo perdí Porque si no Te muestro los mensajes Te comenté Que había perdido el celular Bueno Mensajes muy Muy Yo ya hice la denuncia O sea ¿Te mandaron mensajes amenazadores Porque habías hablado acá En el programa? Claro, claro Yo ya hice la denuncia Así que la denuncia Ya está Pero vos crees Que es el marido De Flor de la B O gente allegada a él O cualquiera Que te mandó un mensaje Y el mensaje Se relacionaba Con que yo Andaba hablando de más Y era un número Perfecto Pero uno identifica Los mensajes Por un número Vos tenés que saber Si es el número de él O no Digo yo ¿Qué número es él? Pero me podría haber Mandado con otro Por eso Por ahí vos no lo conocías O vos decís No, era en el teléfono de él O no Siempre me llamaba De otro lado Privado Privado Ah Y bueno Yo recibí esos mensajes de texto También en privado No, no Los mensajes de texto Saltaban el número Claro Lo que pasa es que ella Perdió su celular Claro Hizo la denuncia Por la pérdida del celular Me comentaba hace rato Y por las amenazas Que recibió Bueno Bueno, muy bien Bueno, antes de seguir Con el programa Vamos a conocer Al pintor Pintor racista ¿Un pintor? Hay un pintor que es racista Oh Que vos le decís Que pinte angelitos negros Y pone una cara De desprecio Impresionante Es un racista Lo vamos a denunciar Alinadi Por favor Sí, por supuesto Sí, el video Del pintor racista Adelante Pintor que te pintó Sí Ahora vas a ver Sí, hay otro micrófono Sí, hay otro micrófono De tantos pintores viejos De tantos pintores viejos Aunque la Virgen se aplanta Pinta de angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Si pintas tu amor Si pintas tu amor Si sabes que en el cielo Igual nos quiere que no Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un angelero Aunque la Virgen se aplanta Pinta de angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintas 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 Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste. Siempre que pintas un angel del amor. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Acá en el piso se ha vivido un clima bastante pesado, porque Norma está muy enojada con Agustina. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no le crees a Agustina? Bueno, pero no, porque ya vino la otra vez, la vez anterior, a buscar fama. Pobrecita se tuvo que ir como vino porque realmente no es creíble lo que dice. Es una chica que no sirve para nada porque viene desde allá, porque allá en el sur se muere de hambre y viene a ver si acá puede rajunear algo. ¿Me entendés? Esa es la idea. Pero no está siendo muy dura con ella. No, que voy a ser dura, por favor. Primero, primero, para aclarar, yo soy estudiante de teatro, te aclaro, hice la carrera de modelo en el Instituto Roberto Piazza, en general de General Roca, tengo el título. Mirá vos. Segundo, no te olvides que vos saliste con alguien de la farándula, un cantante, y si querés te lo nombro, no tengo problema en nombrártelo. Mirá, no es necesario, estamos hablando de vos, no de mí. Yo ya tengo mi carrera, ya la hice, ya está. Lo que digo es que vos sos una oportunista, que venís acá a buscar lo que no podés conseguir en otro lugar. Y gracias a Alejandro, que te da un lugar, estás viniendo a buscar acá cosas que no podés encontrar en ningún lado, porque sos una inútil, mamita. Yo no veo ningún título y la próxima vez que vengas, si es que vas a venir y te abren las puertas del canal, vení y trae algo que justifique lo que estás haciendo. Dale, dale, y acordate que vos también tenés un prontuario, ¿eh? Bueno, mirá, primero y principal, no te voy a permitir que vengas de afuera, no sé de dónde venís, a buscar qué, a hablar de mí. No, pero vos quién sos. ¿Cómo vos quién sos? Norma Saray, sí, pero no sos, o sea, eso no te hace más persona que yo. O sea, trata de hablarme bien, con respeto a mí, porque yo a vos no te estoy faltando el respeto. Mirá vos, no me digas, con lo que me dijiste recién sí me está faltando el respeto. Ah, buenísimo. Sí que me está faltando el respeto. ¿Quién sos vos para venir a hablar de mí? ¿Quién sos? Agustina Sala, mi amor, me conocen mucho, estoy conocida internacionalmente. Sí, en tu casa te conocen. Sí, busca Agustina Sala en Google y van a ver. ¿Qué vamos a ver? Agustina Sala es transexual. No, no van a ver fotos mías únicamente, me van a ver noticias internacionales. Sí, hablando que te acostaste con uno, que te acostaste con otro, que conociaste a uno como recién. Eso es lo que venís a buscar. Mirá, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué quieres acostar conmigo? Digo, porque me buscas constantemente, no sé cómo crees. No, no, mi amor, yo en mi vida tuve mal gusto, menos con vos, no. Primero que la mujer no me gusta, menos transexual, menos. Olvídate, mamita, olvídate. Si viniste a buscar fama, si viniste a buscar fama colgándote de este programa, me parece que vas por mal camino. Agarrá para otro lado. Y estás acá porque en otro lugar tampoco te dan. No te dan un espacio en ningún otro lugar. En ningún otro lugar ni te lo van a dar tampoco. A vos tampoco, entonces. Pero yo sí, mamita, yo tengo las puertas abiertas de todos lados, por favor. ¿Y entonces qué estoy haciendo acá? Porque este programa tiene una reputación y estoy al lado de un amigo. Sí, tiene una reputación, sí, tal cual. Por supuesto, por supuesto, es un solo programa. Por eso estás buscándolo vos acá. Ajá, pero bueno. Disculpame, Ale. No, 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 por favor, chicas, ustedes pueden hablar. Pero la verdad estoy podrida de la gente que viene al programa. O sea, no le crees a ella que... No, como el otro muchacho que vino también, que quedamos en la duda. ¿Qué caen? ¿Todos los que aterrizan acá? ¿Cómo es la historia? Ah, bueno, no creías a nadie. Vos estuviste viendo el programa anterior que vino Adrián y dijo que había estado... No, que Federico Val le propuso sexo. Uno. Y vos me dijiste que estuviste... Ese chico, Fredes, lo único que tiene de lindo son los ojos. Porque yo lo conozco a Federico Val, los conocemos, y él no tiene ese tipo de gusto. Así que... ¿Lo conoces bien? Sí, algo que falta que se acostó con Federico Val también. No, yo no me acosté con Federico. Ah, bueno. Y del chico que vino acá, ¿qué pensás? Bueno, ese chico yo les comento. Ese chico fue escort, se prostituía, o sea, hasta hace poco, no hasta hace mucho. Yo estuve trabajando un par de veces por esas zonas y lo vi a él. ¿Se prostituía en la calle? En la calle, sí, sí. Y me parece, no sé, es re berreta lo que dice. Es re berreta. O sea, no le crees a Adrián Fredes. No le creo para nada, nada que ver. Encima, re poco y lógico. Re poco y lógico. Ahora, ¿por qué entonces tenemos que creer a ella y no a este chico? Bueno, no me creas, Norma. Gracias.